La salida de las cuatro tripulaciones Parece que la calle 2 y 3 vienen adelantadas Y la calle 4 parece que va a abordar Portugal, van a invadirlo Siguen la 2 y la 3, parece que destacadas Evidentemente no tienen tantas paladas como venen en... Bueno, rectifico, la embarcación que viene delante lleva un ritmo de pala de 40, 42 por lo menos Eso sí que son buenos Mitad de regata, calle 3 Muy apretada Calle 3, calle 3 Calle 3 primero Calle 1, calle 2 y calle 4 Sí señor, sí señor Regata muy apretada, muy vistosa ¡Mira a la hora! ¡A salida! ¡Gracias! ¡Gracias!